Con su venia presidencia, muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludo en nombre del municipio de Tompe Blanco. Antes que nada me gustaría destacar un acontecimiento histórico para Quintana Roo. Estamos llevando a cabo este Congreso Juvenil en la decimasexta legislatura, que es la primera con paridad de género. Y en este sentido, compartirles que estoy convencida, a raíz del trabajo que hemos realizado en estos días con los compañeros, que somos una generación que se enfoca en los problemas que están a su alcance. Basta mirar alrededor para darse cuenta qué es en lo que se tiene que cambiar. Somos una generación de personas conscientes y que estamos ocupando espacios de participación, como lo es aquí adentro y también afuera. Espacios que definitivamente tienen que ser nuestros. Ahora bien, se han preguntado, ¿qué es lo que sueñan las mujeres y niñas de su comunidad? Se han preguntado, ¿qué pasaría si se trunca el proyecto de vida, por ejemplo, de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy? O más aún, ¿qué pasaría si el día de mañana a causa de la inseguridad alguna de las ideas de los congresistas tuviéramos que perder a alguno de los congresistas y sería algo que estaríamos perdiendo en pro de una mejor sociedad? Por ello, esta tarde vengo a presentarles la propuesta de ciudades seguras para mujeres y niñas en Otompe Blanco. Bien, como les mencionaba, resulta difícil responderse a esta pregunta, más cuando hay normas que han sido reforzadas socialmente desde el momento en el que nacemos. Con esto se condiciona en primera parte nuestro futuro. La propuesta de ciudades seguras es importante puntualizar que es una propuesta de Naciones Unidas. Naciones Unidas emite un programa donde insta a las ciudades del mundo a desarrollar medidas y priorizar acciones que resuelvan el problema de inseguridad desde el momento en el que salen de su casa en los espacios públicos. Esto quiere decir Esto quiere decir que los compañeros que están legislando deben de priorizar deben de priorizar las propuestas que se estén demandando en el tema de género. Nosotros podemos ver que ahorita en México hay una coyuntura social referente a este tema donde se abren espacios de crítica. Un ejemplo son las redes sociales que han desvirtuado los movimientos de las luchas feministas y que al contrario de aportar algo, han ido como afectando y obstaculizando estos temas. Bien, ahora les voy a hablar un poco de lo que se presenta en temas de violencia en Otón, Perlanco. Bien, haciendo un comparativo de los datos de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo, desde 2015 a la fecha, Otón, Perlanco es el segundo municipio con mayor violencia de género. Quintana Roo es la entidad que en proporción tiene población joven con una media de 25 años según el último censo del INEGI en 2015. Sin embargo, una de cada tres mujeres de violencia es víctima de violencia de género tiene entre 20 y 29 años, es decir, el rango de edad de los compañeros congresistas. Ese es un tema verdaderamente preocupante porque quiere decir que no se están tomando las medidas necesarias ni para la prevención, ni para la atención, ni para la erradicación de la violencia. Bien, sin embargo, una de cada tres mujeres víctimas de violencia tiene entre 20 y 29 años, seguidas por las mujeres de rango de 30 y 39, según el registro del Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Se puede señalar que las mujeres de tope blanco que sufren mayores grados de violencia son aquellas que se encuentran viviendo en etapa reproductiva y que forman parte también de la población económicamente activa de la entidad, las que se encuentran en un rango de 20 y 30 años. Cabe mencionar que a partir del 2018 se homologaron los formatos de los informes del Banco Estatal de Datos desagregando la información por rango de edad. Eso es algo verdaderamente sospechoso porque quiere decir que no se está tomando en cuenta o no se está tomando ese indicador para resolverlo o proponer alguna política pública en tema de juventud. También se observa que en otompe blanco la modalidad de violencia con mayor incidencia es la familiar, ya que el 43% del total de casos de violencia de género se desconoce en la modalidad de que las mujeres son víctimas. Las causas del desconocimiento de casi la mitad de los casos deben ser monitoreadas y explicadas por los mecanismos de evaluación contemplados en la legislación vigente. Por otra parte, la posición geopolítica de otompe blanco, con frontera con Centroamérica, con frontera con países del Caribe como Cuba, hace que muchas migrantes indocumentadas sufran violencia de género sin que ésta sea contabilizada en las estadísticas del Banco Estatal de Datos. Además, recordando que Quintana Roo no cuenta con estadísticas que precisen información de la población migrante, migrante interior y migrante extranjero. De igual manera, la composición urbana y rural del municipio muestra un panorama de inmigración indígena para trabajar en las poblaciones rurales de la Riviera del Río Hondo, donde se observan condiciones de violaciones a los derechos humanos en los siguientes términos. Trabajo infantil, trata de personas, violencia sexual a mujeres indocumentadas. Además, no se les garantiza el derecho de acceso a traductores en lenguas originarias que faciliten su acceso a la justicia. A razón de lo anterior, me permito compartir con ustedes la importancia de impulsar ciudades seguras libres de violencia contra mujeres y niñas. Este programa, como les mencionaba, es un programa de la ONU que insta a adoptar los siguientes compromisos. Primero, tenemos que ser conscientes de que no todas las ciudades viven en el mismo rango las situaciones de violencia. Por ello, como punto número uno, el programa indica que se genera un diagnóstico para identificar intervenciones apropiadas al contexto con perspectiva de género. Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos, inversión de recursos en la seguridad y en la sostenibilidad económica de los espacios públicos, así como cambiar las actitudes y comportamientos para promover los derechos de las mujeres y las niñas disfrutando de espacios públicos libres de violencia sexual. En este entendido, refiero a que dichas acciones que marca el programa son sólo una pequeña parte de todas aquellas que los gobiernos locales deben priorizar y discutir y además respaldar sin que éstas les llera la moral y creo que se podrán imaginar de alguna ley que están demandando muchísimo en estos momentos. Porque los reclamos sobre una situación de las mujeres no es un capricho, no es un capricho, es una necesidad. Estamos perdiendo mucho como sociedad en la medida de que no se está atendiendo las situaciones de violencia. De este modo, elabore un proyecto como propuesta sobre las líneas de acción para lograr que Tompe Blanco sea una ciudad segura para mujeres y niñas. Primero que nada, es indispensable la participación de las mujeres dentro de todas las líneas de acción de impulsar un cambio sociocultural y un diagnóstico de la realidad de los espacios públicos. El reconocimiento público y transparente de las acciones y omisiones que se están dando en materia política. Eliminar y sancionar a quien impulse programas que no están atendiendo ni previenen situaciones de riesgo para las mujeres, pero sí están generando un gasto público. Convocatoria para mesas de trabajo para la construcción de ciudades seguras con la participación imprescindible de la sociedad civil organizada y grupos de mujeres. Creación de una comisión revisora de las líneas de acción integrada de manera equilibrada por gobierno y sociedad civil. Esto es a grandes rasgos un plan de incidencia que se propone con el fin de lograr un objetivo. Asumir el espacio y el contexto social en el que vivimos es un gran paso. Y en la medida que se trabaje desde la raíz de los problemas, podemos obtener cambios significativos. Y en caso concreto, esta propuesta plantea la idea de que sean las mujeres quienes con su capacidad de organización hagan su y esa realidad. Suscribo, empatía por las causas justas, así se tengan que ver escritas hasta en los monumentos. Es cuanto, presidencia.